Ahora vamos a hacer la actividad número uno, energía vital. Entonces vamos a empezar con la introducción de esta actividad. Dice apúrate, fuera de casa nos espera la nave que nos transportará hacia otros lugares. Tal vez es un tren, una bici cohetes, un avión submarino, un globo aerostático. El transporte que quieras inventar debe tener una ventana muy grande para que podamos poner atención a todo. Debajo de los suelos, debajo de las aguas, de las superficies, de la atmósfera, en los diferentes climas, dentro de las personas, dentro de las plantas y de los animales. ¿Sabías que la palabra tierra significa suelo bajo nuestros pies? Si cogemos una cucharada de ese suelo y lo examinamos en un microscopio, encontraríamos más organismos vivos que personas en el planeta entero. Las características especiales de los suelos, de las aguas y del aire en nuestro planeta ha dado origen a un abundante y fértil tejido de vida. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dice, primero que tierra, la palabra tierra significa suelo bajo nuestros pies. Y dice, si cogemos una cucharada de ese suelo, o sea, de esa tierra, y lo examinamos en el microscopio, vamos a encontrar una cantidad de organismos vivos. Porque hay bastantes bacterias, hay bichos, una cantidad de cosas, en una sola cucharada de tierra, imagínense. Dice, las características de los suelos es lo que permite, y del agua y del aire, es lo que permite que haya tanta vida. Claro, porque, por ejemplo, las plantas crecen en la tierra, y se necesita del agua también como se necesita del aire. Y nosotros también necesitamos de la tierra y de las plantas y del aire y del agua, etc. Entonces, dice, para esta actividad, vamos a necesitar un sacapuntas, todos los lápices de colores que tengas, un mapa del mundo y una hoja de papel reutilizable, donde puedas calcar o dibujar a tu manera los continentes del planeta. Recuerda, que los continentes son esas grandes masas de tierra separadas por las inmensas extensiones de agua llamadas océanos. Los continentes son África, América, Asia, Europa, Antártida y Oceanía. Aquí hay una imagen de los continentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ecuador está aquí. Esto es Ecuador. Y aquí son las Islas Galápagos. Entonces, este es el continente de Sudamérica, Norteamérica, Europa, África, Asia, Oceanía. Entonces, vamos a continuar. Dice, desarrollo. Mientras estás en tu nave, imaginaría viajar por todos los continentes e imagina el mapa del mundo para llegar a todos ellos. Entonces, mientras ustedes se imaginan estar en su nave, imagínense viajar por todos los continentes que podemos ver aquí y también imaginen el mapa de todo el mundo que también lo podemos ver aquí, ¿ya? ¿Sabes algo de cada uno de esos lugares? Pregunta a tu familia o busca información entre tus libros. Con los lápices de colores, traza líneas en el mapa. Pueden ser rectas o curvas. Escoge varios puntos de partida y varios puntos de llegada. Como si estuviéramos tejiendo la vida sobre los continentes y los mares que conforman la Tierra para mantenernos unidos de manera imaginaria. Entonces, ¿cuál es la idea central de esto? Entender que todos estamos conectados. Sin importar que estemos en diferentes continentes, todos nos necesitamos. Entonces, tomando en cuenta este mapa del mundo, ustedes dibujen líneas donde ustedes quieran. Pueden ser curvas, pueden ser líneas rectas. Ustedes quieran, pueden ser una de Ecuador a Europa, una de Ecuador a Oceanía, África, donde ustedes quieran. Y eso nos va a ayudar a entender cómo todos estamos conectados. Dice, ese tejido es la energía vital y el bienestar de la Tierra depende del cuidado que le dediquemos a todo lo que se teje en ella. Y para esto debemos cumplir y hacer cumplir los derechos y obligaciones. Esto es importante. Siempre hay que cumplir y hacer cumplir los derechos y obligaciones. Toda acción, palabra, gesto que provoca daño, tristeza, dolor o malestar en alguien o algo es violencia, que agrede, rompe y enferma el tejido de la vida. Entonces, todo esto, palabras, gestos o acciones que provocan daño, tristeza o dolor es violencia y eso tiene un impacto aún más grande porque rompe y enferma el tejido de la vida. El tejido de la vida recuerden que es lo que nosotros vamos a dibujar aquí. Las líneas, las curvas, tratar de entender cómo todos estamos conectados. Y la violencia afecta al tejido de la vida. Todos somos hilos del mismo tejido y habitamos en la tierra. Arruga la hoja del mapa tejido hasta transformarla en una pequeña bolita como un globo. Guárdala en tu caja portafolio. Entonces, arruga la hoja que hayan hecho con el mapa y con las líneas y lo hacen en una bolita y lo guardan en la caja portafolio para evitar que se pierda o se dañe. Recuerda que hay violencias que son muy fáciles de reconocer y otras que están muy ocultas por la cotidianidad. O sea, son tan comunes que casi ni nos damos cuenta. Pero están ahí. Piensa en las costumbres y los chistes que suelen ridiculizar y hacer daño a alguien por su forma de ser. Estas también son formas de violencia. Por eso, debes estar muy atento o atenta de cuidar tus acciones. Golpear, insultar, gritar, burlarse de... Burlarse te hace daño a ti y a los demás. Entonces, ¿qué aprendimos aquí? Aprendimos que la violencia tiene un impacto muy grave. Hay dos tipos de violencia. Los que son muy fáciles de reconocer, como dice aquí. O los que son tan comunes que no nos damos cuenta. Pero están ahí y afectan al tejido de la vida y también hacen daño no solo a nosotros, sino a todas las personas que están alrededor nuestro. Entonces, es muy importante siempre evitar tener violencia con los demás. Puede ser violencia verbal como puede ser violencia física. ¿De acuerdo? Entonces, con esto concluimos la actividad número uno de energía vital. Aprendimos cómo todos estamos conectados, la importancia de evitar la violencia y aprendimos sobre los continentes. Entonces, gracias por ver nuestro video. En el próximo video vamos a ver la actividad número dos. Cualquier pregunta, cualquier comentario, pueden escribirlo en la sección de comentarios del video y nosotros responderemos lo más antes posible. Y también pueden ingresar a nuestra página web y contactarnos por ahí. No se olviden, por favor, de darle like al video y suscribirse para apoyar al canal. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.